¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Hoy en la Noticia. Mañana martes se reinicia la vacunación anti-coronavirus en General La Madrid. Sobre este tema vamos a compartir una nota ahora con Gastón Escudero, él es el coordinador de la vacunación en nuestra ciudad. Buen día, Daniel, ¿cómo estás? Buenos días a toda la gente que está mirando ahí del otro lado. Bien, mañana se reinicia, gracias a Dios, la vacunación aquí en nuestra ciudad. Contame un poquitito, ¿desde qué horario y las edades? Exactamente, en este caso es la mañana, estamos esperando el arribo de 150 vacunas Sputnik del primer componente para vacunar el martes, miércoles y jueves de esta semana a 150 personas. En este caso van a ser mayores de 70 años, estábamos acostumbrados a recibir mayor volumen de dosis, pero bueno, teniendo en cuenta la situación sanitaria que está atravesando la región, es una muy buena noticia recibir dosis y continuar vacunando personas. Bueno, en este caso, como te decía, son mayores de 70 años las personas que están dentro del turnero que se va a estar vacunando martes, miércoles y jueves de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Bien, hay información de Nación que estarían llegando aproximadamente un millón y pico, dos millones de vacunas que no son Sputnik. ¿Vos tenías alguna información, algún conocimiento de algo? Mirá, el Estado Nacional está constantemente tratando de cerrar acuerdos con los principales fabricantes de vacunas. En la Madrid, las vacunas que hemos recibido han sido Sputnik y ha sido Covijel, que es la vacuna de AstraZeneca. También sabemos que Argentina ha comprado a China vacunas Sinopharm. Por ahora no hemos tenido novedades de Sinopharm en la Madrid, sí las dos anteriores. Lo cierto es que están tratando de traer la mayor cantidad posible de vacunas. Y si uno analiza, la Argentina ha vacunado al día de hoy 5 millones de personas, que es algo así como el 11%, 12% de los habitantes. Y en la Madrid ya vamos el 19%, casi 20%. O sea que en ese sentido llevamos una ventaja en general con respecto al nivel nacional de vacunación en la República Argentina. Pero no, al menos por ahora no tenemos novedades. Sí sabemos que estas que llegan ahora son Sputnik 5 del primer componente. Bien. No, te decía, si tenías conocimiento de la nueva llegada de más dosis, porque bueno, se crea una ansiedad entre la gente grande, viste que se está esperando día a día y no te entienden estos del 20% se vacunó en la Madrid y apenas un porcentaje menor en las ciudades de alrededor. Esto por ahí no se entiende y la ansiedad los pone distinto. Totalmente, y es súper entendible la ansiedad de las personas, es totalmente entendible. Porque en el contexto que estamos, donde sabemos que en Olavarría ya están las dos cepas de Manaos y la británica, donde vemos que hubo un importante aumento de los casos, entonces es natural tener cierta ansiedad, ¿no? Pero en ese sentido, por ejemplo, Olavarría tiene, en estos días se está alcanzando el 10% de vacunados. En ese sentido nosotros estamos un poco mejor en cuanto a porcentaje a nivel de la población general. Por eso es tan importante también recibir estas dosis, ¿no? Digo, imaginémonos desde la región sanitaria que ven que Olavarría está haciendo foco, en este caso, de la segunda ola y tiene un 10% de vacunados. Que lleguen vacunas a la Madrid es realmente una buena noticia, porque nosotros tenemos un porcentaje mucho más elevado que Olavarría y sin embargo estamos recibiendo vacunas, por lo tanto, es una gran noticia. Y ojalá que podamos seguir recibiendo, aunque sea en menor cantidad a las que veníamos acostumbrados, pero seguir recibiendo y poder seguir vacunando. Eso es importantísimo para nosotros. Claro. Gastón, gracias por esta comunicación. No, por favor. Me gustaría también, Daniel, decirle a la gente que si quiere acercarse en estos días puede venir a inscribirse, aquellos que no se inscribieron, que ya lo hemos repetido hasta el cansancio, que si no se han inscrito y quieren recibir la vacuna, por favor que se vengan a inscribir, aquellos que están inscritos y quieran chequear si la inscripción está bien, por ahí algún pequeño detalle, algún pequeño dato que se puso mal y por eso no está llegando el turno, que vengan también a chequear la inscripción. Y aquellas personas que se hayan vacunado, que va de la campaña, pueden venir a retirar el carnet de vacunados. Si bien no llegaron todos, estamos entregando una importante cantidad de carnet a las personas que ya se han vacunado. Tienen que venir con el cartoncito donde acredita que se han vacunado y acá le entregamos el carnet. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!